Hola amigos espero que estén muy bien y que se encuentren de lo mejor y como pueden ver en este video vamos a dibujar un lobo no lo voy a narrar solo quiero que ustedes vean el proceso y quería darle una buena noticia a ustedes es que afortunadamente hoy se pudo subir un video ya que no se había podido por diferentes causas si viven en México sabrán por qué y con lo que pasó en todo esto al tiempo de revisar mi canal me di cuenta que que ya habíamos cumplido un año el 5 de septiembre el 5 de septiembre ya estamos en octubre pero ya habíamos cumplido un año en este canal un año que no me di cuenta la verdad si pasó muy rápido pero gracias a ustedes que han visto los videos pues me animo todavía a seguir subiendolos aunque poquita gente lo vea pero es buena gente que lo ve yo lo sé y espero que con el tiempo se sumen un poco más y sigamos en este bonito camino que es el dibujo ok así que sin más que decir disfruten el video y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!